...sobre lo que señala la ley electoral en su sección 4º de la nueva elección en caso de anulación. Oiga lo que dice y establece esto. Artículo 158. Disposición que debe dictar la Junta Central Electoral. Una vez que haya llegado a ser irrevocable el fallo por el cual se anule una elección, ya sea por no haberse impuesto apelación cuando emane de la... Bueno, por haber sido confirmado si el fallo por la Junta Central Electoral esta dispondrá que vuelva a efectuarse la elección en el colegio o los colegios en los cuales hubiere sido anulada en la fecha que al efecto señale por lo correspondiente y proclama de convocatoria. O sea que es la propia Junta Central Electoral la que fija la fecha en caso de anulación y que deberá estar comprendida dentro de los 30 días siguientes. Me está reportando también en Mendoza, en ese sector de Mendoza por allá, por la que están quemando gomas, hay que pedirle a la población tranquilidad y paz. Que no se ha resquebrajado la democracia dominicana ni la institucionalidad por el hecho de que se hayan suspendido las elecciones. Que la Junta Central Electoral, conjuntamente con los partidos políticos, convocará en 30 días la fecha de cuándo se van a celebrar estas elecciones. No es que se anuló una y se siguió otra, es que nadie salió ganado, solamente salió perdiendo. Bueno, la democracia en sentido general es un fallo, pero no es catastrófico esto. Pero yo pienso que es preferible lo que ha sucedido a tener resultados seriamente cuestionados y que pudiera entonces plantearse que el resultado de esas elecciones son productos de un fraude. Entonces, yo creo que la ley establece un área de decisión, que era lo que estábamos preguntando ahora, incluso se hablaba de la posibilidad de modificar la Constitución, y evidentemente eso ya, por lo que dice la ley, evidentemente que está reservada, considerada y que quizás no hay que ir más lejos solo que establecer ese plazo. Bueno, pero aquí tenemos a Yacer, que es un analista político y yo pienso que es bueno comenzar a echar a una ojeada sobre las consecuencias y de lo que debe venir ahora.